El 20 Ayuntamiento de Ensenada, que preside el alcalde Enrique Pelayo Torres, premió durante la ceremonia de honores a la bandera del programa Lunes Cívico, a los tres mejores contingentes de las categorías que participaron en el desfile cívico-deportivo conmemorativo el 102 aniversario de la Revolución Mexicana. El premio, que consistió en una placa conmemorativa y un paquete de material deportivo, fue entregado en representación del presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, por el secretario de Desarrollo Social Municipal, Marco Antonio Novello Ozuna, quien además felicitó a todos los participantes por su entrega, dedicación y amor a la patria. Mencionó que una de las principales encomiendas y compromisos del alcalde encenadense es la promoción de actividades deportivas en todos los sectores de la población, con el único propósito de buscar la calidad de vida de sus habitantes. Gobierno Municipal, Ensenada es para ti.